San Francisco y el Papa Francisco me invitan a ser uno con la creación, como ella es uno con Dios. Así bien hermanos y hermanas, estoy aquí en el postulatado de Santiago de María y encargado también de la finca, pequeña finca que tenemos. Donde procuramos darle un poco de mantenimiento y de acuerdo a lo que el mismo Papa nos pide y nos anima. Y nosotros como franciscanos siempre estamos tratando de un poquitito ver qué mejoras le podemos hacer a la finca en cuanto a la cuestión natural. Tal vez sembrando plantas o sembrando árboles frutales, sembrando el maíz también y el frijol para poder ir teniendo algo para la vida. Entonces a eso nos manda también nuestro Padre San Francisco que trabajemos y si no sabemos pues que lo aprendamos. Y esto es lo que nos anima a nosotros, ¿verdad? Juntamente los frailes y juntamente con los postulantes que están en primer año en este tiempo. Paz y bien. La gracia de Dios también se manifiesta con el animal que es fiel y amoroso con el hombre. La gracia de Dios se manifiesta hasta en el animal más indefenso. Cuidemos nuestra casa común que nos alimenta y nos sostiene. Porque cuidar nuestra madre tierra es trabajar por ella, disfrutar de todos los frutos que ella nos da. Sabiendo que no somos dueños y señores, sino hermanos y hermanos todos los niños. La Udato Si, revolución es aprovechar la materia orgánica que nos proporciona la tierra para nuestros cultivos. En este jubileo de la tierra todos estamos llamados a cuidar de nuestro medio ambiente, tomando las medidas necesarias desde nuestros hogares. Una de estas medidas es seleccionar la basura como se debe. Paz y bien. Si en algún momento te has sentido parte de la creación, es tiempo de que te sientas protector de ella. Amar nuestra casa común es saber disfrutarla, sin aprovecharle de lo que bondadosamente me da. Udato Si es, cuidar nuestra madre tierra desde la práctica de nuestros ancestros. Protegerlo, disfrutarlo de lo que nos provees. Alabado seas mi Señor, por el hermano aire y el hermano viento, que nos refresca y nos da vida. Y lastimosamente, ahora en la actualidad, en el mundo hay fábricas que contaminan el aire, quema de basura, aerosoles. Udato Si es, cuidar el aire y cuidarnos de nosotros. La sangre de nuestra madre tierra, también tenemos que pedir una ley del agua, para que ésta llegue a todas las personas que lo necesitan, y no privilegiarnos de este recurso. Paz y bien. En este jubileo de la tierra, sembrar un árbol es dar vida a la creación. Podemos ser parte desde nuestros hogares de este jubileo de la ecología, cuidando y tomando como hermanos a nuestras mascotas. En este tiempo de la creación, es importante reflexionar acerca de los frutos que nos da la tierra. La tierra nos da a cada uno de nosotros lo suficiente. Nadie en el mundo debería sufrir a ambos. Hermanos, hermanas, consumamos lo que nuestros campesinos producen, lo que nuestros labradores, con tanto esfuerzo y amor, sacan para alimentar a nuestros pueblos. En el jubileo de nuestra madre tierra, se nos hace la invitación a vivir plenamente una conversión ecológica. De ti y de mí depende. Como lo dice Berta Cáceres, ecologista y mártir de Honduras, despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. La Udratos y Revolución nos invita a cuidar nuestra principal fuente de oxígeno. Cuidemos el árbol. El cuido de la casa común también consiste en devolverle vida a la vida, asimilándolo y realizándolo como lo hizo nuestro padre, San Francisco de Asís. La tierra es la primera Biblia. En ella Dios ha creado una hermosa casa común. Debemos amarla, cuidarla y sobre todo, respetarla. Paz y bien. Todos somos parte de la creación. Como cristianos, nuestra vocación también está fundamentada en la ecología. No de manera imperativa, sino de manera integral. Al estilo francisclariano, en fraternidad. La Udratos y Revolución es cuidar y preservar la vida de los animales. Dios nos ha regalado la creación para que la cuidemos y la respetemos. La Udratos y Revolución es sentirme parte de ella. La tierra es un don de Dios para compartirla con amor. Felipe Hueta nos invita a ser cristianos comprometidos con el Creador y su creación. Unido al sentimiento de los mártires por la ecología, te invito a ser parte de la Laudato Si Revolución. Amando, cuidando, protegiendo y sobre todo, defendiendo los valores de la casa común. Paz y bien. ¡Cuidemos la casa común!